hola amigos hasta afición mx hoy estamos conociendo cabalier 2022 ya con motor turbo lo primero que vemos es esta nueva parrilla en negro brillante esta es la versión más equipada cuesta 460 mil pesos ya contamos con unos rines exclusivos en esta única versión de 16 pulgadas el carro está rotulado no se ve tanto las líneas pero si está muy largo si alcanza a competir contra un jetta contra un corolla y en este color se ve aún más bonito si sé si a mi parecer si me gustó y en la parte de atrás tenemos ya más emblemas en el corbatín de chevroles está en color negro es algo padre exclusivo en esta en esta versión rs y lo más importante ya con motor turbo vamos a ver la cajuela que es una cajuela muy amplia no tanto como me gustaría ni como sus competidores lo tienen pero si pueden caber 34 maletas ahí muy grandes ya en la parte baja solamente tenemos una llanta de refacción de uso temporal y ningún otro tipo de de gancho ni de ni de luz pasamos a la parte trasera la calidad de materiales no soy muy fan pero me gustó que cuidaran descansabrazos tan siquiera para que los pasajeros estén un poquito más cómodos están en costuras rojas cerramos la lanzonización es muy buena pero en rodamiento ahorita vamos a ver cómo 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 sale solamente tenemos dos cabeceras ajustables no tenemos descansabrazos central los asientos son forrados en piel es buena piel es este perforada ya contamos también con agarraderas en las tres plazas la de conductor está cancelada y salgo que se agradece que otras marcas no 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 ponen es este salidas de aire trasera la verdad muchísimas gracias ahí por chevrolet dos portamapas en los en los asientos ahora pasamos a la parte delantera que es la que la que vamos a estar un poquito más de más de tiempo no tenemos llave de presencia tenemos nada más este es llave de navaja la calidad de materiales sigo insistiendo aquí todavía es plástico rígido también es plástico rígido ya también aquí es plástico un poquito más blando pasamos el asiento es eléctrico como podemos ver es eléctrico nada más de se puede decir de carrera volante forrado en piel con el logotipo de corbatín de chevrolet en color negro cerramos controles de audio del volante una pantalla de 8 pulgadas solamente con apple carplay no tenemos android auto lamentablemente abajo tenemos ya aire acondicionado manual no es automático está hecha ahí y la calidad de materiales sigue siendo rígida solamente esto es esto es acolchado y esto si me gusta mucho esta costura en rojo te hace ver más deportivo el automóvil la guantera es mediana para su segmento y los asientos si son muy cómodos lo vuelvo a insistir con estas líneas en rojo perforados tenemos dos puertas usb de tipo a un tomacurrientes no más bien es un encendedor sistema auto hold control de tracción por este lado contamos con control para luces automáticas vamos a encender el vehículo para que ustedes lo vean ahí cobro vida la pantalla de 8 pulgadas voy a prender el aire acondicionado porque si hace algo de calor y al centro tenemos una pequeña pantallita de 3.5 pulgadas ese color te da la información que necesitas por ejemplo anatomía autonomía menos información del vehículo las advertencias de velocidad y los dos este tacómetro y velocímetro siguen siendo de agujas solamente están pintados en rojo y en la parte de arriba contamos ya con un camacocos luces halógenas al interior y no tenemos espejos en las viseras la pantalla es de 8 pulgadas no se ve tan bien ahí por el reflejo del sol solamente tenemos Apple CarPlay pero es una pantalla que tiene todo rápidamente tienes radio, tienes el volumen puedes apagarlo, puedes ir a home directamente y para ver la cámara de reversa solamente aquí y es una cámara de reversa con líneas dinámicas y de muy buena resolución solamente reversa no tenemos 360 ni otra opción el descansabrazos solamente tiene una posición calefacción de asientos delantero solamente y freno de matraca ahora amigos vamos a ver el manejo a contarles cómo se comporta ese motor 1.3 turbo qué es lo que lo hace ahorita especial a este cabalier acompáñenme ya tras el volante de Chevrolet Cavalier Turbo 2022 ves que sientes más que nada que Chevrolet hizo un salto en este en acumular este motor a este carro que es lo que le faltaba al anterior Cavalier potencia y este te la da y te la da de maravilla este motor 1.3 litros turbo de 160 caballos y 170 libras de torque hace muy buena chamba aquí vamos a acelerar un poquito y te saca una sonrisa de la cara porque el carro te responde te responde muy bien de seguridad me hubiera encantado que fueran las 6 bolsas de aire tenemos nada más 4 ya también contamos con control electrónico de estabilidad que Chevrolet le denomina Stability Track frenos ABS en las 4 ruedas y el acelerador nada más le pisas poquito y quiere correr la dirección es precisa algo que no me llamó tanto la atención es la insonorización se escucha un poquito más la fuerza de ese motor de 3 cilindros la dirección es precisa la caja automática hace muy bien su chamba se comunica muy bien con el motor tienes algunos sistemas de seguridad activa como por ejemplo sensor de punto ciego ya contamos con control electrónico de estabilidad 4 bolsas de aire la cabina se siente es algo muy cómodo los asientos si son cómodos no son perforados no te cansas a estar mucho rato aquí el volante es forrado en piel y me encanta que tenga esos insertos en color negro que no te abrillan tan tanto y te sientes en un carro un poquito más exclusivo ya que esta es la versión más equipada la RS yo contra quien lo podría competir lo podría competir contra un Nissan Sentra SR contra un Jetta contra un Jack J7 Toyota Corolla pero este carro te da un muy buen motor pero esas 4 bolsas de aire les digo insisto porque Chevrolet puso nada más 4 viene a puesto la 6 y la verdad el carro es súper recomendable porque se siente bien es rápido es ágil es dinámico pero cada marca tiene su porqué a mi parecer si te lo recomiendo si quieres un poquito más de sensaciones que en un motor aspirado ese si te lo va a dar muchísimas gracias a nuestros amigos de GM Motriz recordemos están Lomas y en carretera 57 junto al distribuidor Juárez nos vemos en un siguiente video chao